El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCNJ, aclarar si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene o no fuero constitucional y por lo tanto si puede o no ser aprehendido por los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero. A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el poder judicial su responsabilidad. Que todos, todos, actuemos de manera responsable, dijo este viernes. Música 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 Música